What's up nobleros, ¿cómo están? Yo soy 8 Trayéndoles un nuevo tutorial para novatos Ya me había tardado en traerles un tutorial nuevo Pero en esta ocasión les traigo cocineros Se los traigo en normal y me he topado con varios comentarios Es que no los hacen overkill, es que la chingada, que esto, que el otro Yo se los traigo para que aprendan a hacerlos Es una guía, más o menos No es para presumir que puedo o no puedo hacerlo en overkill Entonces, si quieren puedo traer algunos gameplays en overkill No solo, en rusheo, invitaría tal vez a algunos amigos No hay ningún problema, ¿no? En esta ocasión, bueno, les traigo cocineros, se los traigo en normal Vamos a pedir caja de granadas, bolsa de munición, bolsa médica y los focos El punto de ventaja no tiene caso Realmente no sé por qué pusieron punto de ventaja si es una tontería Lo único que pasa ahí es que te masacran durísimo ¿Qué voy a traer? Voy a traer el sniper, que es el Lebensauger Punto 308 Que es el de... El del Ninja Pack, creo Sí, es el Ninja Pack En esta ocasión De secundaria muchas veces lo varío Cuando haga en overkill casi siempre traigo el RPG En esta ocasión creo que me voy a poner también la Cross Vertex Que también es del Ninja Pack La katana que es del Shinobi O no, del Shinobi, del Yakuza Y me voy a llevar balas Traigo el skill trick que ustedes ya vieron Que es el de... El de... ¿Cómo carajos se llama? Este... el de Medforcer o el de Rusheo Y me voy a llevar balas Ok, me voy a llevar balas En teoría no me deben de tirar Y tengo balas para regalar Ok, vamos únicamente por tres bolsas Para poder irnos de inmediato Así es que... Vamos a darle nobleros Estoy jugando solo Moor Por cierto Aquí exactamente igual que el día uno de ratas Lo que tienen que hacer es irse hasta el fondo Los primeros ingredientes que se agarran Son los de la camioneta Ok, y los de las covachas Procuren agarrarlos lento No tan rápido Porque luego es muy fácil que se clonen Y si se llegan a clonar Ya valió madre Vamos por tablas Las tablas normalmente salen aquí Salen aquí Salen ahí enfrente de la camioneta Pueden salir también Aquí de este lado En este caso no tenemos Oh, un paquete Aquí no hay, ¿no? Vamos a abrir las covachitas Recuerden Primero La camioneta Después las covachitas Luego el sótano Y al último el baño Por amor de la bandera Aquí hay más tablas También pueden salir aquí Pueden salir aquí tiradas Pueden salir acá Ahí están Esas Pueden salir aquí también Pueden salir aquí en el sótano Aquí Aquí Y pueden salir aquí Aquí tenemos unas Por cierto Aquí en cocineros Ok, la bolsa médica Está en el peor lugar del mundo Suele pasar Y la bolsa de balas también Ah, y aquí también hay Planks Y la cocina puede estar Tanto abajo como arriba Cállate Te no mando En este caso La cocina está arriba Digo, abajo Cosa la cual A mí Me caga Me caga Me caga Me caga Que la cocina esté abajo A mucha gente le gusta A mí La verdad Me molesta Paquete ¿Por qué? Porque aquí tienes que tapizar Todas las ventanas Y se tienen que quedar Dos abajo Normalmente Uno cocinando Uno cubriendo Y dos Pelando gente Desde arriba Ok Normalmente Ahora con el capitán Winters Las cosas se han vuelto Un tanto No gratas Un tanto No nice ¿De qué lado Van a llevar? Cuando menciona Muriatic acid Siempre es ácido Ok Nunca titubea Cuando es ácido Si este güey dice Que es ácido Es ácido Vamos a agarrar Unas tablitas Ya empezó El asalto ¿Para qué quiere Estas tablas? Para acá No quiero sorpresas De este lado Ni acá Ni de acá Ya voy a tener Con que la puerta Se tenga que quedar abierta Y creo que Toda la bandai Que va a llegar De este lado ¿Qué es lo que hago yo? Jugar táctico Se me recarga el escudo Seguimos en los chingazos Normalmente yo Como pueden ver Quiscopeo No apunto mucho Lo cual no es tan grato Vamos a intentar rendir Este güey Ya me lo mató El pinche bot Soda Cuando dice eso Siempre es soda Los bots están haciendo Toda la chamba Muy bien bots Vamos a A convertir este güey Por último Ácido clorídrico Es recomendable Que siempre Siempre Uno sea el que cocine ¿Ok? Para no estarse confundiendo ¿Qué voy a hacer aquí? Aparte de que Vine por munición Vine por ingredientes ¿Dónde? A la camioneta ¿Por qué? Porque me quedaron aquí Vamos a aprovechar Vamos a agarrarlo aquí Ok ¿Qué nos falta? Nos falta HCL Vamos a agarrarlo de acá A veces es ácido Tanquecito Ahí está Keep the cooking going Órale puto No me esté pegando Y aquí lo único que hay que hacer Es aguantar Obviamente esto está normal Los bots se pueden encargar De la mayoría de las cosas Pero ¿Qué es lo recomendable? Estar chingando gente Desde arriba Y la verdad Con un sniper Es como que Lo de hoy ¿Por qué? ¿Se ahorran muchas balas Con una buena precisión? Ay ¿Es en serio que traigo aquí un bull? Puta madre Me pegó antes de que pudiera terminar con él Monta el pinche bull Traiganme Traiganme el pinche bull Cuando dice ácido Acuérdense que siempre es ácido Hay que mandar al otro güey Listo Duro ya los iconos Acuérdense Cuando hace un bull Vamos a farmer un poco de balas Farmer balas Siempre es bueno Más en este tipo de misión Para que usen la menor cantidad de balas posible Farmen todo lo que puedan Cuando dice 100% Siempre es el ingrediente ¿Ok? Siempre, siempre va a ser el ingrediente Cuando dice 100% ¿Qué voy a hacer acá? A farmear balas Papá lord Ya estoy casi lleno Hola puto Fuck me siempre es hidrógeno Cuando dice fuck me Siempre, siempre es hidrógeno Nobleros ¿Ok? Apréndanselo Fuck me siempre es hidrógeno ¿Qué me falta? Sosa cáustica Nos chingamos a ese güey Vamos por Sosa De este Laredo Donde hay Sosa Que hay Sosa La ponemos de aquel Laredo, Texas Y pues seguimos esperando ¿Ven lo que les digo del cuiscopeo? Lo que mencionaba en el video del skill tree ¿Cómo cuiscopeas y de volada? ¿Cómo no? Ese no le di Aunque lo oigan dudar Por así decirlo un poquito Siempre es ácido ¿Ok? El ácido siempre es ácido Cuiscopeada, 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 cuiscopeada Ese güey no le di porque me destanteó el hijo de puta del sniper Ese no le di porque no le apunté ¡Quítate güey! Este que muera vía mi espada Y ya nada más estamos esperando a que acabe el asalto Realmente esto se hace así Es muy fácil ¿Por qué le iba a dar con la espada? No más Para mamalonear un rato Si les cuiscopeo No crean que nada me las estoy echando Pero si tienen que traer el láser puesto Y más o menos este Más o menos visoreado Eso quiere decir que es HCL ¿Ok? Cuando dice for sure Es HCL Si se fijan no he necesitado agarrar balas más que una vez Yo creo que ni lo ocupaba Lo peor de ser de noche es que no se ve bien Aquí es Oda No dijo nada pero es el único ingrediente que me queda Eso es la importancia De que solo uno cocine Ok La importancia de que solo uno cocine es esa Al cuerpo Al atatema Hijo de puta se escondió ¿Ven como les tienen que apuntar? O sea si tiene su truco Yo ahorita también estoy normal Y estoy cuiscopeando demasiado Normalmente no cuiscopeo tanto ¿Ven? Yfi siempre es Caustic Soda Yfi siempre siempre es Caustic Soda Vamos a hacer una más en lo que llega a la van En lo que llega a la van Nada más para entretenernos ¿No? Digo Ese güey se tardó en caer Hasta llegar en 3 minutos Voy a cocinar hasta 6 bolsas en 3 minutos Los escudos La ventaja es que con este sniper Con 12 en la atatema tienen A veces hasta con 1 Si no les dan en la atatema Les tienen que dar 3 Así es que si usan snipers Bueno con el Thanatos Pues de 1 Con el Thanatos de 1 Más que suficiente Necesita más ácido Y el último por ende va a ser HCL ¿Qué es lo que pasa normalmente? La gente empieza a ver que te tardas un poco en meter el producto Y empiezan a cocinar ellos Hacia lo idiota Entonces ¿Qué pasa? O sea Llega el momento Cuando hay una confusión brutal El otro güey acaba una bolsa A ti te queda un ingrediente Agarras y dices Ah me queda un ingrediente Lo metes y pum güey Vuelas al laboratorio Aquí si vuelas al laboratorio Llega la van Y la única oportunidad es escapar ¿Ok? En un inicio Cuando recién salió esta misión El fuego se apagaba Y podías volver a cocinar Ahora ya no Ahora ya aparece Un contador de tiempo ¡Oh! 2 por 1 Puto estoy de oferta ¿Dónde están los snipers? Ahorita ya aparece un contador ¡Va! ¡Joder! Es un botán ¡Sinz ok! Podría irlas aventando Pero Pues si cashnall Nada más que Que me diga la van Dónde va a llegar ¿Por qué? ¿Dónde vas a llegar paps? ¿Quién me está? Manos güeyes Ya me están pegando Si se fijan Me bajan un poco de vida Y en cuestión de nada La recupero Y las balas Bueno No es ningún problema Perfecto Perfecto Una Una Dos Tres Cuatro ¡Juémonos! ¡Juémonos! 噁 ¡Juémonos! P... ¡P— Los bots ya están masacrando a todos aca Dos Tres Cuatro Y terminamos Precisión Falló un chingo Como se pudieron haber dado cuenta Maté a 134 weyes No sé de dónde Creo que no maté a tantos Creo que ese contador está mal No creo haber matado a tantos weyes Pero bueno Nobleros espero les haya gustado este pequeño tutorial Es exactamente igual que el día 1 de ratas Cuídense Saludos y nos estamos viendo en la próxima Bye bye